¿Qué pasa con el tema de la edad de imputabilidad? Sí, señor. Y además de eso, vamos a construir un programa que, mire, hace dos años que está lanzado y no empezó ni un solo ladrillo, que es Alcaidías. ¿Por qué? Porque nosotros en Lanús tenemos las comisarías atriborradas de presos que están en condiciones inhumanas, se escapan fácil, y además tienen policías que en vez de estar en la calle lo están cuidando. Hay que construir Alcaidías para que mientras no estén, no vayan a la cárcel definitiva, en vez de estar en la comisaría, estén en la sala... Gracias por ver el video.